Para mí la protagonista de ese partido fue la portería de Vietnam. No, total, e incluso ha habido varios penales fallados con buenas atajadas. Morgan falló, justamente. De los guardametas, justamente, Alex Morgan falló. Momento de hablar de fútbol femenil, momento de hablar del mundial que se está jugando en Nueva Zelanda y Australia, y donde está directamente cubriendo los partidos nuestra estimada Ivonne. Hola, Ivonne. Le mandamos un saludo y vamos directamente a platicar con ella porque nos cuenta cómo vivió la jornada 1 desde el Alliance Stadium, donde visitó la victoria de Colombia 2 a 0 contra Corea del Sur. Ivonne, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de 100% de Fútbol? Carlos, Rob, es un gusto saludarlos. Los extraño bastante. Deberían de estar aquí conmigo, pero bueno, estoy en Sydney viviendo la Copa del Mundo Femenil 2023 y contarles que nuestra aventura comenzó en Nueva Zelanda. Yo lo sé, ahí estuvimos en la inauguración de esta Copa del Mundo, en donde el equipo local, el anfitrión, inició con el pie derecho, se llevó un importante triunfo. Y luego de esto, pasamos a ver al equipo que tanto le apuestas, Carlos. Yo lo sé, Estados Unidos es tu equipo al que tanto aspiras para que se lleve nuevamente la Copa del Mundo. Y ahí estaba USA ante Vietnam. Una escuadra que hizo su presentación, su debut ante el mundo. Ahí estaba Vietnam en esta justa por primera vez compitiendo con un equipo bastante fuerte y que era obviamente el favorito, en donde Alex Morgan hasta se dio el lujo de fallar un penal. No pasaba nada porque se llevaron los tres puntos. Y luego quiero recordarles que Jamaica, mi queridísimo Jamaica, está ahí en lo alto dando de qué hablar. Porque si bien se quedó en ceros ante Francia, el punto de este empate le sirve muchísimo. Un equipo que hay que seguir porque yo sé que van a dar bastante de qué hablar. Y acá atrás de mí se jugó Colombia ante Corea. Y qué fiesta hubo. De verdad, yo estaba impresionada con el ambiente que hubo. Bastantes seguidores de Colombia. Pero también la gente de Corea del Sur se dio cita en este recinto para vivir un partido muy importante. En donde, ahí voy contigo Rob, porque yo sé, estabas apostándole a Linda Caicedo. Que es una de las jugadoras promesa y que de verdad hizo un juego impresionante. Aportó un gol a este triunfo junto a Catalina Aume. Que marcó el segundo para que se llevaran, digamos, el primer triunfo de esta justa. Y viene más, viene más porque todavía falta muchísimo. Recordemos que la copa se va a vivir hasta el 20 de agosto. Y nosotros vamos a seguir a todos los equipos que nos den la vida. Porque ha sido, de verdad, una aventura total. Vamos a viajar de nuevo a Nueva Zelanda. Regresaremos a Sydney. Y así estaremos sucesivamente para llevarles lo mejor. Y mientras yo les mando un abrazo a los dos. La está pasando mal, Ivonne. Oye, qué partido, ¿eh? Además que también estuvo en la inauguración, recordemos. Sí, sí. Y ahora se manda un partido en el que solamente lo dijimos en la introducción. Hubo historia por doquier, ¿no? Totalmente. Linda Caicedo, Casey Fair. Vimos a esta Colombia justamente como consolidándose como una, de quizás no la principal favorita para ganar el Mundial, pero una selección a decir, cuidado. Oye, de hecho, o sea, es una victoria importante para Colombia porque era el partido a priori que tenían que ganar, ¿no? Para poder pensar estar en la siguiente ronda. Y lo hicieron de forma solvente, jugando muy bien y aprovechando ese error de la portera en el gol de Linda Caicedo. Uno de los pocos errores que hemos visto, ¿eh? Es lo que hablamos en el programa, ¿no? Les estaba diciendo antes que también en redes sociales hubo hasta una discusión, ¿no? Sobre el tema de las porterías y acá. Saben que la hemos tenido a profundidad también por acá, pero generó un poco cierta controversia. Pero qué curioso que se haya traído un tema como ese en un Mundial en el que se han equivocado muy poco las porteras, ¿no? Este quizás es el único grave. No, totalmente. Y creo que eso te habla también del crecimiento que hemos vivido en el Mundial Femenil en comparación a 2019. Sí. Hay menos goleadas, hay menos partidos. Es más, tenemos un gráfico de las goleadas y la gente va a ver que hay unas que son goleadas técnicas, pero las otras, si ves el partido, vaya, no fue tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Alemania, Marruecos, pues dices, sí, está muy superior a Alemania. El de Japón, que quizás podría ser una sorpresa, inclusive, ¿no? Qué bien jugó Japón, ¿eh? Pero, por ejemplo, ves el de Estados Unidos, le costó muchísimo, ¿eh? Le costó muchísimo. O sea, nosotros habíamos dicho que en el programa que 6-0, quizás 7-0, que esa era, y fue una historia muy diferente y es donde nuevamente ahí vemos, para mí la protagonista de ese partido fue la portería de Vietnam. No, total. Y incluso ha habido varios penales fallados con buenas atajadas. Morgan falló, justamente. De los guardametas, justamente, Alex Morgan falló. Entonces, me parece que está haciendo un Mundial donde los equipos que antes no competían, tanto por nivel físico como por nivel táctico, en este Mundial sí lo están haciendo. Hay dos pruebas contundentes. Una para mí es Jamaica, que a día de hoy sigue siendo la gran sorpresa de la jornada 1. Le secuelo empate 0-0 a Francia y le complicó bastante las aspiraciones en este momento. Lo importante para Jamaica va a ser la siguiente jornada contra Panamá, pero sin Bonnie Shaw, porque la expulsan de último minuto en algo tristísimo y dramático, en una falta que no tenía que haber hecho la delantera del City. Bueno, ahí se nota también un poco el tema trabajo, experiencia, tema mentalidad y tal. ¿Y cuál es la otra selección que ibas a decir? Porque me imagino que hubieras tirado Nueva Zelanda, pero ahora que estamos grabando esto, Nueva Zelanda ya comienza a tambalear un poquito, ¿no? Tal cual. O sea, creo que de la jornada 1 tiene la gran sorpresa venciendo en el debut del Mundial a Noruega, que era una de las favoritas. Ahora Noruega empata en la segunda jornada, complicándose mucho su pase a la siguiente ronda. Y Filipinas le saca los tres puntos a la anfitriona de Nueva Zelanda en algo inverosímil, pero que explica lo mismo, Charlie, el tema de que si te encierras atrás y a la contra estás efectiva, puedes competirle a cualquier país, menos a las que ya vimos que Alemania, a pesar de que se le encierra el rival Marruecos, pues bueno, termina anotando seis goles. España también me gustó contra Costa Rica. Sí, buen partido también. Creo que el tener la Aitana Bonmatí ahí te ayuda a abrir espacios, pero en general se le está complicando ese tipo de escenarios a muchos. De acuerdo. Oye, y para continuar esta discusión, también pondríamos un poco manera de predicción, recordando que estamos aquí los jueves en el programa 100% Fútbol. Yes. Yo repito, reitero, sostengo y mantengo que Vietnam va a sorprender. Se va a enfrentar a Portugal en como cuarenta y tantas horas, cuarenta horas más o menos. Es que el tema horario con el mundial está complicadísimo. Yo estoy haciendo matemáticas y tal y está rarísimo, pero yo ahí creo que ahí va a haber otra sorpresa, porque si ves ese partido contra Estados Unidos, Vietnam dejó muy buenas cosas tácticamente justamente, y yo para mí esa portera que tienen que no me pregunten su nombre ni apellido porque no lo voy a poder pronunciar, porque es dificilísimo, va a haber ahí una revelación de este mundial. Puede ser, ya lo habías dicho, al final es un equipo que se ordenó bien contra Estados Unidos y le complicó. A mí me sorprendió un poco Portugal, esperaba que sacaran el resultado ante Países Bajos, pero bueno. Era complicado entre estos Países Bajos, no es cualquier cosa, ¿no? Muy, muy complicado. Otra selección que llamó la atención poderosamente fue Brasil. Brasil. Brasil que saca la goleada. Ari Borges. Ari Borges que, si no me equivoco, aún no tiene equipo. ¿Cómo crees? Acabó contrato. ¡Pumas! Ahora creo que con esos tres goles y asistencia en su debut mundial, pues bueno, nada mal. Bueno, Sofía Smith, por supuesto. Debuto y doblete. Sí, seleccionó TNT Rotman nada más empecé el partido, luego regresó, pero la estrella en el partido fue Sofía Smith. Alexandra Pop también, la jugadora del Wolfsburg. Alexandra Pop siendo Alexandra Pop. También Sofía Smith siendo Sofía Smith, ¿no? Sí, la jefa de la NWSL. Inata Miyazawa, que también es lo que hablábamos de esta sorpresa, entre comillas, del fútbol japonés, que nuevamente, si hemos hablado del crecimiento del fútbol panameño, también tendríamos que hacer el paralelismo con Japón, que cómo han crecido, ¿no? Todo se debe al proyecto Blue Lock, gran manga, leanlo. Y también, bueno, Yunendo, Clara Bull, otras dos jugadoras de Alemania y de Japón, que, pues sin duda, fueron las más convincentes, ¿no? Ahora habrá que ver más complicados. De acuerdo. Pero Japón, no confiamos tanto, pensábamos que Zambia, es que Zambia, lo que pasa es que es un equipo muy divertido, que si anota muchos goles y demás, esta vez solo recibió o no pudo anotar ninguno. Y Japón, disciplina táctica, que eso es un tema muy complicado de trabajar, con una selección especialmente, y además, cada vez viendo más talentos en el fútbol japonés, lo voy a decir así, ¿no? O sea, hay un crecimiento que no hay que despegarle del ojo, sobre todo para este mundial, lo que podría ser como una posible candidata y para futuras competiciones internacionales, ¿no? Llámese el mundial varonil, el siguiente mundial femenil. O sea, Japón es una selección a seguir muy de cerca, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y ya, para ir cerrando, Charlie, de todas las que viste en la jornada uno, ¿cuál fue la selección que más te gustó? Uy, buena pregunta, ¿eh? Yo me atrevería a decir, a ver, para no decir las mismas de siempre, ¿no? Para no irse con la fácil, voy a decir Colombia. Colombia. Voy a decir Colombia contra Corea del Sur. Jugó bien Colombia, demostró personalidad, el penalti le ayudó. Yo, para no decir, o sea, no me digas Estados Unidos, ¿eh? ¿Sabes cuál me sorprendió mucho? A ver, Haití. Haití que quedó solo 1-0 contra Inglaterra, jugó bastante bien y Melchi du Mornay, para los que no la conocían, demostró quién es a todo el mundo, ¿no? Una jugadora top mundial. También metería a Jamaica, ¿eh? También metería a Jamaica en la conciliación. Jamaica ya lo platicábamos, la verdad compitió súper bien, le faltó por ahí el gol, pero frenar a Francia con un empate, creo que era, de todos los resultados que se dieron en la jornada 1, el más improbable a nivel... Probablemente, de lo lógico. Sí. Pero bueno, también lo lógico es que llegamos al final de este programa, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente el jueves estaremos también hablando más del Mundial Femenino, que también tenemos otras competiciones que están llevándose a la par, por supuesto, de Game X, etcétera, y también tenemos el Challenge, que como pudieron ver en esta ocasión no lo comimos, pero ya saben que nos puedes encontrar en donde, martes y jueves. A través de la plataforma de Canela TV, recuerden, es completamente gratis y pueden disfrutar todo este contenido top. También, por supuesto, síganos en redes sociales Canela Deportes con la presencia de Ivonne en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda y también con contenido fresquecito, de todo lo más importante. También cubriendo más a detalle el Mundial Femenino. Así es. No sé si han visto el score, también a mí. Muy top. Muy top. Grandes challenges también. Vayan a verlos. Sigan todo el contenido de Canela y nos vemos en la próxima edición. Bye, bye. Adiós. Adiós.